¡Summons! He tirado 3 multis, ¿vale? Estaba en la oficina y he dicho Voy a tirar 3 multis Y me ha salido el Kokyutos ¿Por qué? Porque soy un puto desgraciado Me ha salido el Kokyutos ¿Cuántos Kokyutos van a salir? Esa es la verdadera predicción Esa es la verdadera predicción Ha salido la La Blue Lobster Vale, temas del banner ¿Qué me interesa del banner de fuera de aquí? Absolutamente nada, está todo 6 de 6 Bueno, no, mira, miento El Lugociel y la Camila no están 6 de 6 Pero tampoco los quiero invocar, ¿sabes? El resto sí está todo 6 de 6 Sacarse a los nuevos personajes Es el objetivo Así que vamos a tirarle A ver cuánto sale Quiero Es que me va a decir Quiero dupes de Lines Pero es que en verdad Lines tampoco es ultidependiente Porque lo único que te reduce el daño Es de las ultimates en área Que dices Ah Vale Vale A mí le está saliendo mucho Esperemos que no salga nunca Tenemos SSR aquí Va a ser que no Llevo 5 multivacías No 4 multivacías Estallando ¿A qué le sirven más los dupes? Yo creo que el Albedo Porque escala Albedo saltea porque escalan mucho Es que el Lines No sé Dicen En la gato lo ponía Solo SSR de 6 Pero es que no reduce daño Solo reduce daño De las ultimates en área Si redujese el daño De las áreas Vale Pero es que no Lo hace Lo hace solo de las ultimates Joder Que triste ¿no? Esperemos que sea saltear Y has robado Has hecho así Y has robado la rareza De toda la gente Deber chupar sangre Es que está vacía Es una multivacía A ver Tenemos Algo aquí Empate Vale ¡Ganamos! Oye Es que de verdad Es que los ves Y te deprimes Tío O sea ¿Qué es eso? Yo voy a vender ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Ganeamos! ¡Exijo con el Counter Creator una subida de ratios! ¡Aquí salen tres! ¡Siguiente comentario! ¡Hombre! ¡Dos con Qtost es un personaje de colar! ¿Sabes? En verdad ¡Mucho pecado! ¡Aquí salen tres! ¡Eso también puedes ser! ¡Ibes solo por el juego! ¡Hai en el juego! ¡Aunosmillosbstrullos! ¡Y dará nuestro juego! ¡Eso es unompоновcido! ¡Aunos apruebe! ¡No te abrigo! ¡Sup jogar duro! ¡Weir authentication! ¡Qué tragedia! En el momento llevamos solo un personaje de collab y ha salido fuera de cámara. ¡Qué tragedia, tú! ¡Qué tragedia, tú! ¡Qué tragedia, tú!